Música Bienvenidos a una nueva asamblea del equipo perdedor. Y antes de empezar, Manu, ¿cómo estás? De la costilla y todo eso. Sí, está evolucionando bastante bien por lo que me está diciendo el médico. Sigo notando una dentera bastante grande en algunos movimientos, pero el dolor no me duele. No es tan grave como pensaba esto en un principio. Sí, sin duda. Bueno, chicos, segunda asamblea consecutiva aquí, segundo juego consecutivo que perdéis. Siendo un equipazo, ¿qué pasa? A ver, siendo un equipazo, pero teniendo un capitán que pesa 25 kilos más que los otros dos capitanes, y eso, lógicamente, por muy equipazo que seas, al final pesa. Cuando se compite y se pierda así, ¿es fácil buscar excusas fuera? No, no, pero si no es buscar excusas, es que es evidente, es que el equipo ha dado el 100% o el 1000 por 1000 de lo que tiene. Una cosa es darle el 100% y otra darlo bien. ¿No hacéis algo mal? ¿Habéis pensado que cabe la posibilidad, aunque sea la remota posibilidad, de que algo no hagáis bien? Pues en muchas ocasiones sí, pero desde luego yo hoy, hoy, no creo que haya sido ese el problema. ¿Seguro? A ver, el resto, ¿habéis pensado un poco en lo que ha sido el juego, a un posible error que hayáis podido cometer? No, no creo que haya sido ningún error, simplemente que derrota a derrota, no vas comiendo y no estás igual. Bueno, pero el resto de los equipos también anda igual. Sí, a mí me da igual el resto de los equipos. Pero esa debilidad la tienen todos los equipos, o sea, no solo nosotros. Pues no lo sé, yo te hablo de mí y de mi equipo. Bueno, ya para empezar, algunos decían que tenéis ventaja porque ya conocíais este juego, porque todos más o menos habéis participado, que ya habéis demostrado que no le ibas a hacer ascos a la hora de morder el cerdo, tal. O sea, os veían como favoritos, ¿no? Pero luego en el lance del juego ha habido un error, tanto de Manu como de David, y es en el tema de fijaros dónde estaba el litro. Un pequeño error, que es vuestro, que luego se puede pagar caro. Y luego la historia es que yo os he dado permiso para que vayáis a donde el cerdo, cuando habéis ya completado el litro, y no sé qué habéis hecho, que habéis ido otra vez a por la sangre. Pues que no nos hemos enterado. Porque pensábamos que no habíamos enterado el litro. Porque pensábamos que no habíamos enterado el litro. ¿Nadie me ha oído? No. A ver, yo desde luego me he oído. Y ahí es cuando nos quedamos, ya. Luego también pensábamos, bueno, pensaba el capitán que solamente podía coger él, y realmente podíamos coger todos trozos de carne. Entonces el capitán no ha explicado bien el juego, porque se ha explicado todos por igual. Pero hemos perdido 10 segundos. Sí, o más. Vale, un minuto. Lo que sea, hemos perdido y fuera, ya está, no hay que darle más. Un minuto, ¿quieres que le dedicamos? Manu, 5 segundos y le das la oportunidad al otro equipo a meter el morro, y luego es mucho más complicado. Pero cuando hemos llegado a José Luis Corta, estaba haciendo un gran trabajo, estaba metido dentro del cerdo, protegiendo totalmente e impidiendo el que pudiéramos trabajar los demás. ¿No lo hemos conseguido? Pues no lo hemos conseguido. ¿Qué es culpa mía, según tú? Pues será culpa mía. Y si yo llego a pesar 25 kilos menos, hubieran ido volando. Pero no es así. Y Arantxa, hoy no has disputado al 100%, porque no has hecho todo. No. ¿Habrás empujado al 100%? Sí, sí, empujar y coger trazos de carne también he cogido, pero lo de la sangre me puede, no he podido. Me ha dado y no... Es que, si Manu está en lo cierto, tu aportación en el juego de hoy no habría dado pie a ese error, puesto que con tu aportación habría pasado esa raya en la que Manu tenía duda. Que si ha llegado, el pensaba que había que pasar. Yo calculo que sí. Entonces, ¿ha hecho perder al equipo, Arantxa? No, no ha hecho perder al equipo. Cada uno tenemos nuestras debilidades, cada uno tenemos nuestras virtudes. Y en este caso, ella no ha sido capaz de hacerlo. Y es una parte, un eslabón que ha fallado dentro del equipo, pero no, no, no ha sido culpa de ella. ¿No piensas que ha sido determinante? Ha sido culpa de todos. Culpa de todos, sí. Este, culpa de todos, le echas en cara a Arantxa o... No, a mí me hubiera gustado que lo hubiera intentado, por lo menos. Sí, a mí también, eso es cierto. Pero, vamos, que sí, es cierto lo que hemos hablado. Al final, cada uno tiene un sitio por el que no va a pasar. ¿Y al resto qué opináis sobre lo del tema de Arantxa? Tú, por ejemplo, Pachi, que llegaste a perder en su día hasta los dientes en esta prueba. ¿Qué te ha parecido? Vosotros dándolo todo, porque es que lo habéis dado todo, y ver que una componente del equipo no hace un esfuerzo por superar ese miedo, ese asco. No, miedo, asco. Es que no podía, eso no podía. Yo creo que aunque hubiese llevado a Arantxa la sangre, creo que eso no sea determinante para nada. Aparte que ya lo comentaba antes. Cuando no tenemos una fobia, o como quieras llamarlo, a algo. Yo no me puedo achacar nada a eso. León, ¿tú qué opinas? Hablando de fobias, sabemos lo que son las fobias. Entre las fobias solo hay tratamientos, y no es cuestión de ahora sí y ahora no. Arantxa, ¿tendrás que hacer un tratamiento en contra de la sangre o no sé? Sí, me voy a ir a vivir con los culen. No creo que le vuelva a tocar, ¿no? En fin. Y bueno, Este, creo que ha habido, que ha pasado algo, ¿no? Contigo y con Arantxa, que no has sido muy solidaria con ella. ¿Qué ha pasado exactamente o por qué? Sin más. Ha habido un momento de calentón, a todos se nos puede calentar el momento de la boca y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada, es que ¿para qué le vamos a dar vueltas? Es que ha sido una tontería. Sin más, yo le he dicho lo que pensaba, de muy malas maneras además, creo que... Bueno, pero cuéntame qué ha pasado. Creo que no he estado acertada en lo que le he dicho, pero bueno, yo le he pedido perdón. Creo que lo que le he dicho ha estado fuera de lugar, ha sido el momento del calentón. Y por eso en el reparto de unas naranjas que tú has conseguido, ella se ha quedado fuera, ¿no? Teníamos una naranja, no, no se ha quedado fuera. Me ha dicho, me la como toda y le he dicho no. Le he dicho no, falta un montón de gente. Le digo además, tú no tenías que comer naranja porque no te has llenado la boca de sangre. Y realmente me he equivocado yo, ha sido una cosa mía, porque aunque no haya comido la sangre, ha hecho el mismo esfuerzo que los demás y estaría igual de sedienta que todos, ¿no? Bueno, Arantxa, tú, no sé, te ves o consideras como que estás ya de sobra en este equipo, que te hacen un poco el vacío. En la última asamblea, pues me acuerdo que Pache te comentaba, ¿no? El tema de la condición física y tal. Bueno, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Te están mandando al duelo dos veces y dos duelos que has ganado. Ya estás demostrando. Bueno. ¿El resto también está demostrando como tú? Ahí cada uno sabrá lo que está demostrando. Yo creo que no, pero bueno. Mecha, hoy por fin ya te he oído hablar con el tema de Íñigo. Ha salido esa Mecha guerrera que llevas dentro, porque hasta ahora, chica, también, al igual que Diana, bastante calladita estás. Sí, no me ha gustado la actitud para nada que ha tenido. Bueno, pícaro. Ya, pero ya van varias pícaros. ¿Y no vais a ser pícaros? Sí, sí, sí. Sí, no, sí, pícaros están, pero... Y malos. Son cosas que pasan, pero todos hacéis un poco de todo. Sí, sí, sí. Pero me refiero a la picaresca, al ser pícaros... Pero él tenía un camino por donde ir y su capitán le ha dicho que vaya por su camino y ha ido por el camino nuestro. Ajá. Pero se ha puesto en medio. Se ha puesto en medio. Pues está jugando, entonces... Entonces para que se ponen caminos. Espera un poco. Es que... Y si hacéis algo por encima de la ley, ahí estoy yo para pararlo. Vosotros al juego. A lo que debes decir. Yo estoy al juego. Y de lo resto ya me encargo yo. Yo estuve al juego y lo mandé a tomar por culo. Si muchas veces estáis más pendientes de mí que del juego, entonces de mí olvidaros. No, sí. Y de las protestas, olvidaros. Vosotros a lo vuestro. Yo estaba pendiente que estábamos de ti, que no te habíamos oído cuando nos mandabas a hacerlo. Mira, hoy, hoy que teníais que estar pendientes de mí, casualmente hoy no estáis. Yo creo que estamos todo el rato a competir. Estamos a competir y a intentar ganar. Bueno, pues dar una vuelta porque ya es segunda asamblea consecutiva aquí, segunda vez que quedáis terceros, entonces hay algo que no funciona aquí. Hay algo que no funciona. Dar una vuelta y a ver si llegáis a una conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos en una asamblea, hay que nominar y poner a gente en peligro. Entonces vamos a empezar. Venga. León, ponte de pie. Y ya conoces el mecanismo. Arantxa, porque estás en racha y quiero que te cargues a otro, pero te lo cargas. Pues mi nominación es para Arantxa porque creo que tenía que haber intentado probar la sangre. Había suficiente como para vomitarla. Bueno, mis motivos. Sigo la misma política que siempre. Las personas que creo que son más débiles para este grupo, aunque me equivoque, para poder tener comida y ganar los Juegos. Bueno, considero que hasta la unificación necesitamos a los chicos. Hubiese nominado diferente, pero creo que esa actitud en un equipo no se puede permitir. Ahora voy a por la urna, por la vasija en este caso, y veremos qué pasa. Comencemos. Arantxa, en la última asamblea hiciste casi pleno. Solo tu voto, pero has hecho dos duelos ya, los has superado, yo no sé si la gente valorará. Aunque hoy... No hay dos sin tres, ¿no? No hay dos sin tres, a terceras la vencida, pero hoy tampoco has participado al 100% en el Juegos y no sé si te va a perjudicar. Bueno, veremos qué pasa. Primera nominación, mira, no es para ti, sino para Esti. Esti, una nominación. Alguien te quiera, Arantxa. Arantxa, por lo menos se acuerda de ti. Sí, con TX, gracias el que haya sido. No sé si es sorpresa, pero Arantxa, tu nombre no aparece. Esti, dos, Arantxa, uno. Yo calculo cuatro. Y hay pelea. Dos, dos. Esti, dos, Arantxa, dos. Alguien toma delantera. ¿Quién? Arantxa. Arantxa, tres. Esti, dos. Arantxa, ¿tú qué crees? Esti. ¿Tú crees que es Esti? Pues mira, efectivamente. Hombre. Tres, tres. Un empate entre Arantxa y Esti. Arantxa, han cambiado las cosas, ¿no? No. Han cambiado. De pleno a, bueno, tres, tres. Que ha habido alguien que ha cambiado la estrategia o el voto, o te valora más. Último voto. Última nominación que va a decidir. Y este voto va a decidir que la chica nominada sea Esti. Con cuatro nominaciones eres la primera nominada, porque así lo ha decidido. Vale. Perfecto. Ponte ahí, por favor. Entonces, por decir lo que todo el mundo piensa, ¿crees que estás ahí? Quizá todo el mundo no lo piense. Quizá sea por más cosas, supongo. Pero yo creo que hoy, ese comentario de la mañana, porque cuando he hecho el comentario han ido muchos de mis compañeros a arroparle a Arantxa. O sea, un comentario y todo lo que puedas aportar en el campamento, más lo que se aporta en los juegos. Habrá más cosas, seguramente. Pero bueno, creo que ese comentario ha podido desencadenar mi nominación de hoy. Como que sea la gota que colma al vaso, ¿tú crees? No lo sé. Yo convivo con ellos y creo que hasta ahora no ha habido ningún problema. Y si tienen algún problema, me gustaría que me lo dijeran. O sea, que sean como tú, directa. A mí me gusta la gente así, yo soy así. En parte hoy he cometido un error. Hoy me tenía que haber callado, aunque lo hubiera pensado, porque sé que otra gente se ha callado. Pero bueno, a mí me sale, ¿no? No me puedo contenerlo, me pasa siempre. O sea, ¿te has autoerigido en portavoz? No, no, tampoco, tampoco. No he comentado nada con nadie, pero intuyo que ha habido gente que opina eso. Supongo que también Arantxa ha hecho dos duelos y habrá demostrado algo. Yo todavía siempre he salido nominada con ella y quizá todavía no haya demostrado. Ahora veremos al capitán, a ver a quién pone a mi lado. Ya veremos. Si será otra vez Arantxa o... ¿Y el resto no quiere decir nada? De repente de cero a cuatro nominaciones, Pachi. Yo particularmente le he votado. ¿Sí? Lo he dicho allí. Yo voy a seguir con mi tónica de votar al que creo que es menos fuerte. De momento considero que no hay ningún problema en este equipo. Y se lo he dicho a Arantxa antes de venir, que a ella no le iba a votar, que le iba a votar a Estivali por el gesto que ha tenido. Simplemente contra Estivali no tengo absolutamente nada. Me llevo genial con ella. Es un gesto que ha tenido y no me ha gustado y como voto castigo... ¿Pero es más fuerte o menos fuerte que Arantxa? Hombre, yo considero que es más fuerte que Arantxa. Entonces, para el grupo, si es más fuerte, ponerla aquí es peligro... No, pero hay cosas que... Es una contradicción, ¿no? Pero hay cosas que no valen y a mí eso se puede ganar o se puede hacer, pero hay cosas que no se pueden pasar. O sea, el comentario ha sido para ti más importante que el resto. Para mí, sí. ¿Quieres comentar algo, el resto? ¿Eco? Yo lo mismo ya he dicho que no era la nominación que iba a hacer, pero no por lo que piensa, sino por cómo ha sido. Yo creo que todos pensamos que tenía que haberlo intentado Arantxa, ya se lo hemos dicho, y eso le diría a cualquier compañero. Oye, pero el decir cuando todos los compañeros estamos deshidratados, no, a este compañero no le des, ha hecho esfuerzo, se ha esforzado al mil por cien, quitándolo de llevar la sangre... Y aunque todos lo pensemos... Al mil por cien entonces no se ha esforzado, ¿no? Sí, se ha esforzado. Bueno, un poco menos del mil por cien. No, el esfuerzo físico al cien por cien, lo otro sí es una fobia y yo la tengo que respetar. No todos somos superhéroes. Ahora, es decir, quita esa naranja que tú no tienes que comer, que no has hecho nada, me ha parecido... La forma esa es la que te ha... Te he dicho como antes, no estamos compitiendo individual, prima grupo, el bienestar del grupo, y creo que eso no se puede permitir dentro de un grupo. Pues primera nominada en peligro... Lo sabía, y está claro el motivo. Pues aquí tienes todo eso. Sí, sí, no, o sea... Pero yo sé que he cometido un error. Pues nada, Arantxa, de momento estás libre, has superado los duelos, ahora hay gente que posiblemente lo haya podido valorar, y ahora vamos a ver si el capitán también lo valora, puesto que Manu Maricholar, hasta ahora has tenido tiempo para pensarlo, pero en esta ocasión me lo vas a decir ahora. Y piénsatelo bien, piénsatelo bien, porque mira la última decisión de los rojos cual fe, y Churro está en la calle. Entonces hay que agarrar el toro por los cuernos, y tener un criterio claro. Y venga, adelante. Sin duda. Pues venga, Arantxa. ¿Por qué? Bueno, porque considero que si hasta ahora, dentro del equipo, probablemente era la que estaba en una forma menos, una forma física menos alta, pues yo sigo pensando lo mismo, y estoy encantado de que con su actitud y con su forma física con la que tiene, esté cargándose a gente de otros equipos, y espero que si mañana hay otro duelo, tanto una o la otra se carguen al que haga falta. Soy la fumigadora de... No sé, te dice que es la fumigadora, del equipo verde, dice. Pues sí. Soy la fumigadora. Pues sí. Y estamos encantados de tenerte de fumigadora. Fumiga todo, me cago en la leche, así. Bueno, no sé, te has soltado el chiste, pero no creo que te haga mucha gracia. Sí, le da nuevo, ¿no? No, no creo que te haga un dedo. Bueno, da igual, ya me estoy pasando pipa, o sea, ya es el tercero, ya, bueno. O sea, aquí lo de débil y fuerte, pues bueno, esto también es un poco relativo. Pero bueno, te esperabas estar ahí. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y compartes el criterio de Manu o...? Sí, a total, ya lo tengo claro. Yo en tiempo que esté aquí sé que voy a estar nominada, o sea que... Hombre, pero si estás haciendo méritos para demostrar lo contrario... Da igual, seguiré estando nominado. Que te dé el tregua. Parece que... en lo de ahora no nos basamos, ¿no? Porque Arantxa ha demostrado dos duelos que le ha hecho muy bien. Hay gente que todavía no ha hecho ningún duelo, no ha demostrado nada. Exacto. Entonces parece que nos basamos siempre en lo pasado. O bueno, no sé, yo no me esperaba Arantxa hoy, pensaba que Manu iba a cambiar, ¿eh? Aquí se puede jugar a ganar, ¿eh? Si aquí ponéis dos fuertes y si gana, debilitáis el equipo contrario. ¿Dónde están los fuertes? Los que están seguros de sí mismos. Los conquistadores, esos valores, ¿dónde están? Bueno, pues nada, chicas, estáis en peligro. Veremos qué pasa, puesto que la decisión no es competir a vosotros, sino al equipo que está en el campamento guaraní y todo eso lo sabremos mañana. Entonces mañana, las dos, junto con el capitán, salís del campamento y nos encontraremos en el duelo, ¿vale? Vale. Pues nada, que lo paséis bien y podáis volver. Cuídate. Vale, Agur. Adiós. ¡Gracias!